Sí, hola a. Y su sonido es así, a. Repite conmigo, a, a. Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con a. No son tan comunes como las de siempre. Veamos. Con la a se escribe ángel. Con la a se escribe a Australia. Con la a se escribe alfabeto. Con la a se escribe aeropuerto. Con la a se escribe amarillo. Con la a se escribe amor. Con la a se escribe amistad. Con la a se escribe amatista. Con la A se escribe América Con la A se escribe Atole Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Arracada Con la A se escribe Anillo Con la A se escribe Avena Con A se escribe Arroz Con A se escribe Amaranto Con la A se escribe Aguacate Con la A se escribe Agua ¡Qué divertido, ¿no? Con A se escribe Araña Con A se escribe Abeja Con A se escribe Alacrán ¡Uy! A mí me dan un poco de miedo los alacranes Ahora te voy a mostrar una pequeña canción que me encanta ¡Aaah! Mi gatita mala está El doctor la curará ¡Aaah! ¡Aaah! Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues que sea educativo ¡Besos! 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 ¡Besos!